Hola mi gente bonita de Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, de cualquier plataforma por la cual me estés viendo en estos momentos. Yo me llamo Dice Lufriu y quiero presentarte la marca de la cual estoy formando parte como Beauty Influencer y quizás a ti también te pueda interesar, ya sea como cliente o como para formar parte de nuestro equipo. Farmacy, es un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal. Minorista y empresa de venta directa en los productos de belleza, cuidado personal, hogar, accesorio y bienestar. Se ha expandido a más de 125 países con su sede en Turquía. Todos los productos de maquillaje y cuidado de la piel Farmacy son no tóxicos, por lo que son productos veganos, sin gluten, sin ingredientes animales y artificiales. Si te unes como clientes y te registras en nuestra página, vas a obtener grandes descuentos de por vida. Y si quieres formar parte de nuestro equipo como Beauty Influencer, escríbeme aquí al privado o al link que te voy a dejar aquí abajo para darte más información acerca del tema. Y si ya conoces un poco de Farmacy, te invito a que seas cliente o a que te una a mi equipo. Si te interesa, escríbeme al privado o toca el link que te voy a dejar aquí abajo. ¿Y qué esperas? Una de las Farmacy ya sea como cliente o como Beauty Influencer. No te vas a arrepentir.